Dame un traguito ahora que estoy conflicto Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya Todo lo que en ti vuelo que es antiguo Dame un traguito ahora que está callando esa musiquita Si es esta que a mi me gusta Dame un traguito ahora que nadie me da Dame un traguito ahora que me da pena Dame un traguito ahora que soy conflicto Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que está callando esa musiquita Si es esta que a mi me gusta Suébralo Oye, ahí, mira que rico Eso Mira que rico Un traguito ahora que está callando esa musiquita Mamá, ay mañana me voy a acorrañar A que fuera un traguito Que estuvo un bello Ay, pero que no me dejes El carro con un malito No me dejes Gracias por ver el video. 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 Gracias.